Con suspenso o con un cierre definitivo, no todos los superhéroes terminan su camino de la misma forma. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy veremos nuestro top 10 de los finales icónicos en películas de superhéroes. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las escenas finales de algunas películas de superhéroes más exitosas con la crítica y en términos financieros. Ah, y reservamos a Joker o Deadpool para su propia lista de villanos y antihéroes. 10. Batman. La versión de Tim Burton del superhéroe adorado de DC termina de manera triunfal. La muerte del Joker significa el final de su masacre en Gotham y Batman invita a los ciudadanos a llamarlos si alguna vez vuelven a necesitar su ayuda para enfrentar a un villano. El comisionado Gordon y Harvey Dent encienden la batiseñal por primera vez y esta ilumina el cielo mientras Batman observa desde una azotea. Esa silueta icónica y el tema igual de emblemático de Danny Elfman marcan el final de una película que ayudó a reinventar al Caballero Oscuro luego de la era de Adam West, poniendo el listón muy alto para las siguientes adaptaciones de Batman. 9. Los Increíbles. ¿Quién hubiera pensado que los creadores de Toy Story nos darían a una de las mejores películas de superhéroes de esta época? Cuando los planes malvados de Síndrome fracasan, la familia Parr intenta tomarse un tiempo para tener una vida normal. Dash participa en competencias deportivas y Violet finalmente habla con el chico que le gusta, pero su paz dura muy poco, gracias a la aparición de un nuevo villano que los llama a la acción y la familia está preparada para luchar juntos contra el crimen. Esto sirve como un cierre apropiado para la crisis de la mediana edad de Bob y también sentó las bases para una secuela, que tardó 14 años en llegar. 8. Spider-Man. Era importante que el debut cinematográfico del trepamuros satisficiera a los fanáticos, pero también era importante que no fuera olvidado luego de los créditos. Harry Osborn jura vengarse de Spider-Man durante el funeral de su padre, ya que considera que él fue el responsable de su muerte. Las cosas solo se vuelven más complicadas para Peter Parker cuando su vecina Mary Jane confiesa que lo ama, pero él se ve obligado a rechazarla por miedo a que su doble vida pueda ponerla en peligro. Peter acepta que sus seres queridos siempre estarán en peligro y se compromete con su nuevo papel como el defensor de Nueva York. Este clásico de Sam Raimi termina con el trepamuros columpiándose por las calles de Manhattan. 7. Superman. La primera película de Christopher Reeve como el hombre de acero sirvió para establecer el género de superhéroes. En un principio, Superman no consigue salvar a su querida Lois Lane de quedar enterrada viva, lo cual lo lleva a tomar medidas drásticas. En un acto que desafió a las leyes de la física, Superman viaja al espacio, da vueltas a la Tierra y así consigue regresar el tiempo. De esta manera puede asegurar la salvación de Lois y evitar que Lex Luthor ocasione una catástrofe mundial. Con Lex en la cárcel y Lois sana y salva, Superman vuela por el cielo con el tema famoso de John Williams sonando en el fondo. 6. X-Men. Este nuevo supergrupo pone un alto a los planes del mutante extremista Magneto de mutar a numerosos líderes mundiales en Ellis Island y por consiguiente lo encierran en una prisión de plástico para neutralizar sus poderes de controlar el metal. El mutante pacifista Charles Xavier visita a Magneto en su celda y los dos viejos amigos discuten el futuro de las relaciones humanos-mutantes en una partida de ajedrez. Y ahí, cada uno de ellos afirma su compromiso con su lado de la causa. Es un final incluso más relevante al día de hoy, ya que el conflicto de estos dos hombres en el pasado y el presente moldeó a las siguientes entregas de la franquicia. 5. Iron Man. Otra vez con las identidades secretas. Después de su pelea contra el maníaco Obadiah Stane en las instalaciones de Stark Industries, Tony Stark ofrece una conferencia de prensa. A pesar del consejo de S.H.I.E.L.D. de distanciarse del problema, Stark termina revelando al mundo que él es Iron Man. Este final fue muy sorprendente para la audiencia, pero no fue nada en comparación a lo que llegó después de los créditos. Tony recibe una visita de Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., quien le informa que no es el único superhéroe en el mundo. Él menciona algo llamado la Iniciativa Vengadores, dando inicio al universo cinematográfico de Marvel y consolidando la tradición de hacernos esperar después de los créditos para ver una escena extra. 4. Logan. Aunque no lo queríamos aceptar, la despedida de Hugh Jackman a las garras de Adamantium siempre iba a ser una diosa gridulce. Laura entierra a un Logan viejo y decrépito en la frontera canadiense luego de que su sacrificio ayudara a rescatarla a ella y a sus amigos de Sander Rice, los Reavers y de un clon salvaje. Laura despide a su padre con un monólogo de la película de Vaqueros Shane, rindiendo homenaje a una vida de angustia y destrucción que finalmente puede descansar. Antes de irse, Laura modifica la cruz improvisada en la tumba del antiguo X-Men para que tenga la forma de una X. Y así, el viaje de 17 años llegó a su inevitable final. 3. Avengers Endgame. Hablando de lo inevitable, como la última película de los Vengadores en la saga del infinito, Endgame no solo tenía que continuar con la historia que comenzó en Infinity War, sino dar un cierre a numerosos personajes principales. Al final cerró con broche de oro, gracias a la batalla final y a una escena emotiva donde pudimos despedir a muchos de nuestros personajes favoritos. El funeral de Iron Man y la despedida de Thor con los guardianes de la galaxia son conclusiones adecuadas para sus arcos, mientras que el Capitán América recibió la escena final, cuando finalmente encontró a su pareja de baile perfecta. 2. The Dark Knight. Aunque el Joker técnicamente perdió su batalla, la guerra por Gotham continuó hasta el final de esta película clásica de Batman, ya que el príncipe payaso del crimen logró corromper al antiguo fiscal de distrito Harvey Dent, quien murió siendo un villano en busca de venganza. Batman decide que la única manera de preservar la imagen de Dent y por consiguiente la paz, es asumiendo la culpa de los crímenes de dos caras, y de esta manera la policía comienza a perseguir a Batman, quien se esconde en la oscuridad de la noche. Aunque el final del viaje de Bruce Wayne llega en una entrega posterior, las palabras del comisionado Gordon sobre Batman siendo el héroe que Gotham se merece, sigue siendo una de las frases más emblemáticas en la historia del Caballero Oscuro. 1. Avengers Infinity War. Tras mostrarnos a Thanos desde la primera cinta de los Vengadores, Infinity War lo puso al centro cuando completa su misión de llenar su guantelete con las gemas del infinito y así lograr eliminar a la mitad del universo con un chasquido. Aunque esperábamos que Wanda o Thor salvaran el día, nuestras expectativas se hicieron polvo cuando Thanos insulta la puntería de Thor y su plan finalmente tiene éxito. Nuestros Vengadores favoritos quedaron atónitos cuando la mitad de sus aliados literalmente quedaron hechos polvo y Thanos se retiró a una granja para contemplar sus acciones. Aunque el chasquido eventualmente se revirtió, el público tuvo que procesar este final por todo un año, abriendo la puerta para numerosas teorías y sus correspondientes memes. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.